¡Ahí te va, Pedrón! Mientes, querrón. En mi copa, Kirri, por allá ande viejón también, saludote. Hoy se encuentran prisioneros por azares del destino Un amigo muy sincero Un traficante muy fino Ya no le sirvió el dinero Para seguir por su camino Cuando menos lo esperaba A su casa le cayeron No le dieron tiempo a nada Los agentes del gobierno Como siempre se muchaba Él no podía creerlo Sinalo, encia, mucha honra Un hombre muy decidido Varios jefes de Colombia Hoy se sienten muy dolidos Porque se encuentran en la sombra Quintero, Mera Salvino Todo el que anda entre la lumbre Un día tiene que quemarse Y todo lo que un día sube Es muy natural Es muy natural que bajen Mal valen Pasos que duren Y no carrera y no carrera Y no carrera que canse No se me agüite mi zar Cuando hay vida y esperanza Pobre es aquel que se va Y ahí en la tumba descansa No se le vaya a olvidar Que el que persevera alcanza Adiós todos mis amigos Que me han apreciado a mí A mis hijitos queridos Desde hoy les voy a decir Que mientras yo tenga vida Por nada van a sufrir Bueno pues por ahí Estuve corriendo por ahí el señor